Sí, el viernes de la mañana, yo estaba trabajando, buen día Karina, yo estaba trabajando, me llama mi señora, de que estaban cuatro empleados municipales rompiendo la vereda. Le digo, no, no puede ser que estén rompiendo la vereda. Sí, sí, dice, están con un martillo eléctrico, están rompiendo. Bueno, yo me vengo del trabajo, viste, y me encuentro que sí, estaban rompiendo porque estaban buscando la cloaca. Y bueno, no es posible, viste, de que no tenemos plano de las cloacas, no tenemos nada, porque si cada vez que vienen a destapar una cloaca van a romper una vereda, vamos a tener todas las veredas rotas, viste. ¿Y las veredas no están ahí abajo de las cloacas, perdón, las cloacas no están ahí abajo de la vereda que usted hizo? No, no, en absoluto. Las cloacas pasan y están las cámaras en todas las esquinas, pero parece que la gente del municipio no tiene un plano. Si tuviera plano, supiera dónde están las cloacas. Hacemos veredas comunitarias, hacemos todo para que Crespo esté bien. Yo no le pedí nada al municipio, todo lo pagué yo. Los empleados municipales me dicen que de la vereda para afuera, esto es municipal, pero no hay derecho de venir a romperlo. Si es municipal, ¿por qué no me pagan las veredas, entonces? ¿Cómo yo pago los impuestos y pago todo? Lo que hay acá en la esquina, asfalto, cloaca, vereda, gas, todo lo pague yo, como todas las personas que viven en Crespo, ¿no es cierto? Pagamos los impuestos para que estos señores que están cobrando su sueldo, bueno, hagan los servicios. Esto es mío. Pero cuando usted le dijo, no rompan, ahí ya no rompan. Mi señora, mi señora le dijo, no, paren, paren, no rompan, ¿no? Porque estamos buscando la cámara de la cloaca y tenemos que destapar una cloaca porque la vecina, la señora de al lado, tenía la cloaca tapada. Entonces, bueno, bueno, pero con ese criterio vamos a romper toda la ciudad, todas las veredas. ¿Cómo va a estar una cámara abajo de la vereda? ¿No está? Si bien yo hice toda esta esquina, hice más de lo que había que hacer de la vereda, hice la salida para afuera, la gente pasa por acá. En esta cuadra, yo tengo la vereda hasta acá, la esquina, y de este lado está toda. De la otra cuadra falta la mitad o más. No hay vereda. Entonces, bueno, lo que más me duele es la falta de respeto, la falta de venir a decir, por favor, ¿dónde está la cloaca? Si no tenemos plano en el municipio, vamos a preguntar un poquito. Porque con ese criterio yo hago construcción toda mi vida, yo voy y edifico al vecino. No es así. La falta de educación. Después mi señora le dice, no ve, ¿y por qué rompieron acá? Si la cámara estaba allá. Se veían, hablaban entre ellas. ¿Dónde está la cámara? Acá, ahí está la cámara. La cámara está ahí. ¿No hay nada de vereda ni pasa? No hay nada, no hay vereda, no hay nada. Ahí está la cámara. Se rompió a cuatro metros de la cámara. ¿Ya lo abrieron a eso? Sí, destaparon, abrieron, dejaron todo tirado, yo emparejé, limpié. Acá estaba la camioneta arriba, acá hay un negocio. No sé, no sé, yo me siento dolido por este tema. No es este pedacito de vereda que rompieron, que está mal. No es la falta de respeto hacia el vecino. Yo te debo un respeto a vos, Karina. Y vos a mí, y no es de que vengan porque sí, tiran todo y rompen todo. Cuando el señor intendente andaba paseando por todo Crespo, dedicaba todo el día, la gente lo votó, ahora que se dedique una hora por día a mirar lo que pasa en la ciudad, con todo respeto, se lo digo, como frentista, como dueño de propiedad en Crespo, como trabajo yo, como todo. ¿Me entendés? Tenemos que tener un poquito de respeto hacia todo. Tenemos que acordarnos que se lo votó. O nos olvidamos después. No es así. Bueno, entonces, ¿usted qué espera? Ahora que vengan los municipales, por ahí le pidan una disculpa. No, no, no. Yo quiero que no pase más nada en ningún adjudicatario, ningún frentista, que le rompan todo. Que se cambie la mentalidad. Y la educación. Que haya educación. Como yo respeto a la gente, que me respeten, ¿no es cierto? Yo no puedo ir sobre tu casa y romperte todo, porque estoy buscando una cloaca. ¿No es cierto? Si yo tengo palmeras, tengo todo hecho acá, lo hice porque por el bien de Crespo y por el frente, y para que quede bien. Porque a mí me gusta vivir bien. No voy a vivir... Si puedo vivir bien. A todos, ¿no es cierto? A todos nos gusta vivir bien. Entonces, ese es el tema. Yo lo voy a arreglar, lo voy a... Pero no quiero que pase más. Y que no se le falte el respeto a la gente. Eso está mal. O yo estoy equivocado, no sé. No, bueno. ¿No es cierto? No, no estoy equivocado yo. Ese es el tema mío, ¿viste? Bueno, sí. Así que... Este, muchas gracias. Y bueno, estaba con mucha bronca hoy. No, volaba. Te digo que... Bueno, gracias a vos que vinieron, que por lo menos se sepa de que... Yo no tengo nada contra esos empleados municipales. Pero, ¿quién los manda que les diga... Bueno, muchachos, pregunten. Ellos dicen que son del municipio y ellos cumplen un trabajo. Bueno, está bien. Todo está bien. Todo el mundo tiene que trabajar. Yo hago construcción y si hay 50 al lado mío, ha sido en construcción y todos se merecen trabajar. No le puedo faltar respeto a nadie. Y menos en la casa de uno, ¿viste? Bueno, sí estaré mal, pido disculpas. Pero yo creo que estamos en lo aceptado, ¿no es cierto?